La meiodis es una de las formas de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las tránsulas sexuales para la reproducción de gametes. Es un proceso de división celular en la cual una célula diploide experimenta dos divisiones efectivas, con la capacidad de generar cuatro células afloides en los órganos con reproducción sexual. Tiene importancia ya que es necesario por el que se producen los óvulos de estermatozoides con gametes. Este proceso se lleva a cabo con dos divisiones nucleares y estermalmáticas, llamadas primera y segunda división, meiodis, meiodis o simplemente meiodis, uno meiodis o dos. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. La gametofenesis es la formación de gametos por medio de la meiodis a partir de la célula terminal. Mediante este proceso, el número de cromosomas que existe en las células terminales se reproduce del floide sobre a floide 1, es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se traje. En este caso, los humanos y el proceso tienen como que producir estermatozoides, se le denomina estermatogénesis y se realiza en los ciclos. En caso contrario, si el resultado son óvulos, se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los órganos. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en las células eucarióticas, que preceden inmediatamente a la hipertensión clave, consistente en el departe citativo del material hereditario, o sea, el ADN, característico normalmente. Concluye con la formación de dos núcleos separados, seguido de la partición de citoplasma para formar dos células fijas. La mitosis completa que produce células eléctricamente idénticas es el fundamento del crecimiento de la repartición visceral y de la reproducción asexual. La otra forma de división del material idéntico de un núcleo es denominada meiosis, y es un proceso que aunque comparte metálicos con la mitosis, no debe confundirse con ella, ya que es propio de la división celular de los filamentos. Durante la fase inicial denominada profase, estos filamentos se arrollan en incondialmente, a manera de tirabuzor, hasta aparecen filamentos como cromosomas perfectamente extruidos e individualizados. Al mismo tiempo, se observa una progresiva diferencia del núcleo a la membrana nuclear. El citoplasma, el centriono, se duplica y los citocentros no formados, rodeados cada uno por su correspondiente, antes comienzan a separarse, quedan sin embargo unidos por un manojo de finas fibras que forman la estructura conocida como el nombre de un sacro mágico. Mientras tanto, los cromosomas nucleares se han agrupizado y cada uno de ellos se han quedado constituidos por dos mitades, adoptadas longitudinalmente y dominadas cromosomas cromáticos. Durante la fase y mediante un acortecimiento de filamentos tractores, las cromáticos son atraídas hacia los polioméuticos, en los que se forman las estrellas figas constituidas, cada una de ellas por la mitad de las cromáticos en que se habían extinguido los cromosomas. La interfaz, periodo de tiempo entre las líneas centrales, las interfazes son periodos en conciliación, donde las cuales se han agrupado, además se han desabarajado todas las líneas centrales, preparadas de líneas naturales para producirse los concorrentes naturales para la distancia. La metafase de escasa duración se inicia en el desplazamiento de los cromosomas suplicados hacia el ecuador, del uso donde se disponen formados la placa escastorial y la estrella madre, fijos gracias a unos filamentos tractores que parten de los citocentros y se insertan en los centromeros cada de cada cromosoma. En el transcurso de la terapase, tiene lugar un proceso inverso al crompase, si bien ahora por parte doble, los cromosomas de las estrellas hijas palidecen y sus cromosomas se desarrollan o desestiradizan. A su alrededor, mueve a formar una nueva membrana nuclear y reparecen los nucleolos hasta que finalmente suben los núcleos de la célula. ¡Gracias! ¡Gracias!